¿Qué pasa chavales? Reviews de CleanDense y héroes metamorfos que es una carta que salía en la MLS pero que ha sacado en este evento de los metamorfos una carta en la Premier que sale de extremo izquierdo en vez de salir de medio centro como su carta base y la verdad que vale 80.000 monedas, tiene buenos números y lo he usado unos cuantos de partidos yo traigo aquí mi review, pondré unos cuantos de CleanDense, daré mi opinión, diré en cual posición es mejor usarlo lo he usado en varias posiciones, en dos y diré en cual posición me ha gustado más los pros y los contras de cada posición y nada, vamos a pasar a ver la estadística, la pierna mala y todo eso de CleanDense que lo tenemos aquí vamos a quitar esto, vamos a ponerlo aquí para que no se vea la estadística de los partidos hemos jugado estáis viendo CleanDense, 4 y 4, alto alto, 1.65, extremo izquierdo de la Premier League, estadounidense, mide 1.65 vamos a ver las estadísticas, los rasgos, vamos a poner esto grande, esto grande pero ahora lo vamos a quitar 94 de ritmo, 94 de tiro, ritmo emparejado, tiro emparejado, 93 de pase, 96 de regate, 95 de agilidad, 96 de anticipación, 97 de control del balón todo bien, 82 de defensa para hacer un delantero, bueno, 3 de izquierdo, 82 de defensa, 92 de cabezazo, defensa todo más 80 90 de físico, 88 de salto y además es alto, mide 1.65, 94 de resistencia, 92 de fuerza, 82 de agresividad rasgos, tiene bastante rasgos, la verdad que se le notan, líder algo, clase, tiro lejano, creador de juego, tratador técnico voy a poner el equipo, este es el equipo en el que lo he usado, 3 delanteros de la Premier, lo demás, un icono y todo Bundesliga y vamos a ver las tácticas, las tácticas en las que lo he usado vamos a quitarle un poquito de la música de fondo y hacer que esté sonando demasiado fuerte he usado 4-2-3-1 ofensiva y he jugado 2 partidos con Densei de extremo izquierdo y uno de Meseo ya diré yo cuál es la posición en la que más me ha gustado Densei extremo izquierdo, luego Meseo, instrucciones, creo que son las que vienen no, bueno, las que vienen, pero que entre al remate y nada, vamos a poner, ahora mismo voy a poner los clips, los tengo aquí tengo aquí los clips de este Densei, como estáis viendo aquí esto fue antes de hacer la review este es el primer clip de Clint Densei como estáis viendo este clip era porque mide 1.85 y la gente me decía que se notaba tronco la gente me dijo que se notaba tronco, empezó a recatear y la verdad que no lo noté nada tronco obviamente no se mueve igual que mi manetot pero se mueve estilo son metamorfos que yo tengo creo que se mueve incluso mejor que son metamorfos el Densei este para mí se mueve incluso mejor que son metamorfos aquí la acabo con Will, tenemos a Densei y Densei mirad el pase pase potente hacia atrás, hay muchos jugadores que no hacen tan bien ese pase me ha sorprendido porque yo muchas veces llego con Mane, con Salah y la paso atrás y no dan ese pase tan bien como lo ha dado Clint Densei lo ha dado bastante bien, hace un pase atrás, un pase fácil pero lo ha dado bastante bien, ahora mismo está jugando el trim izquierdo cuando cambia delantero a MSO que diga yo ya aviso lo malo de este Densei que se queda mucho atrás tiene alto en defensa como estáis viendo se queda mucho atrás pero mirad que pase le mete a Salah mirad Son como le pega Son y aparece Densei desde atrás le pega con R1 y le da el larguero, lo malo de este Densei ya lo digo yo yo no he tocado las tácticas, no he tocado las tácticas pero si queréis usar a Densei, ponedle que se quede arriba como pongáis equilibrado o que vas a defender va a aparecer un segundo lateral, yo lo digo, va a aparecer un segundo lateral aquí tenemos a Densei, empezamos a regatear regatea bastante bien, no se le nota tronco yo no le nota tronco y mira que a mí Son me parece tronco Mbappé me parecía tronco pero este Densei como estáis viendo yo recateo bien con Densei, le pego bien con Densei quejas de movilidad de Densei no tengo, la verdad que no tengo quejas de Densei para tipo movimiento aquí Densei la controla, le pega un long shot y le pega bastante bien estáis viendo los tiros con R1 que le he pegado bastante de R1 le he pegado long shot aquí tenemos más clip aquí tenemos a Densei, ¿qué va a hacer Densei? o sea, bueno a regatear, le pega con R1 y casi la mete no tiene rasgos de tiro de calidad pero tiene rasgos de tiro lejano y es que le pega bastante bien de lejos este, como estáis viendo estoy atacando yo hacia la izquierda yo llevo a Schmelzer y ¿qué pasa? Schmelzer está atacando y donde debería estar Schmelzer está Densei como estáis viendo Densei es el jugador que está abajo a la derecha el que está al lado de un jugador blanco que va a vestir de blanco ese es Densei, el de la botana naranja una queja que tengo es que Densei se queda mucho atrás se pone como defensa tiene alto en defensa y se queda como defensa entonces para atacar he tenido ese gran inconveniente que algunas veces no atacaba algunas veces no atacaba y eso vais a notar en los goles que estáis viendo que ya ya ha jugado dos partidos y en dos partidos lo único que ha hecho Densei ha sido darle una asistencia a Son y ¿por qué lo ha buscado? ¿por qué lo ha buscado? para que en dos partidos al menos diece una asistencia y para ver si la ha dado bien y la ha dado bien aquí estamos viendo Densei ¿dónde está Densei? Densei está ahí arriba está arriba a la izquierda está en la posición de lateral izquierdo Densei está en la posición de lateral izquierdo un gran inconveniente de este Densei que parece lateral izquierdo tío aquí estamos otra vez atacando con Vieira está Vieira a la izquierda de Vieira está Schmelzer y abajo a la izquierda de Schmelzer está Densei el de la botana naranja que está ahí entre dos jugadores de blanco es que parece un lateral tío parece un defensa yo lo digo ya parece un defensa este Densei aquí tenemos a Vieira se la pasamos a Schmelzer y ¿dónde se queda? no se queda Densei se queda detrás Densei se queda detrás de Schmelzer tengo que esperar a que Densei suba y cuando tengo que esperar a que Densei suba la verdad que ya el jugador me ve las intenciones y me las quita es que es un gran inconveniente pero se la quito yo con Densei pero nada no pasa nada porque es que ya me ha leído las intenciones aquí la tenemos otra vez tenemos a Schmelzer se la pasa a Densei ¿qué va a ser Densei? ¿qué va a ser Densei? ya está jugando DMCO y DMCO en la posición de Densei esta ya es la mejor posición para usar a Densei y me estaba empezando a gustar este Densei de MCO para mí la mejor posición de Densei es MCO ya habéis visto que de extreme izquierdo dos partidos y se ponía como defensa de extreme izquierdo dos partidos parecía defensa aquí tenemos Densei DMCO le pega y golazo primer partido de Densei como MCO y vaya golazo y arriba a tirar el cable este es el cuarto partido pero el tercer partido no lo voy a contar porque es que he metido nada más empezar el partido me ha tirar el cable la tenemos con Vieira Vieira a Kimmich Kimmich le va a pasar a Densei Densei empieza a extreme izquierdo porque no ha cambiado todavía la táctica pero se la pasa a Wirt Wirt le pega y nada estáis viendo que si lo Densei es jugador que crea muchas ocasiones aquí tenemos a Densei Densei lo tomo con Densei y golazo de Densei DMCO 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 en la mejor posición en la que lo podéis usar DMCO en la mejor posición increíble DMCO que golazo aquí como miren como es muy alto es muy alto y tiene bastante salto ¿qué pasa? alto delantero con salto remata a los corne remata a los corne os puede bajar balones de cabeza bastante bueno Densei a ver no es un delantero meta pero es que no es malo estáis viendo DMCO DMCO ya es otra cosa este Densei este Densei DMCO ya es otra cosa aquí me la quita porque como un jugador tronquete mide 1.85 pues no gira tan bien no gira tan bien este Densei pero no tengo no tengo muchos problemas ahí sí que la verdad que la lió pero no pasa nada aquí la tenemos con Densei y mirad que pase más bonito le dio a Kimis ahora Kimis la volve a Densei Densei le va a pegar y casi meto el pase muy bonito aquí tenemos a Schmelzer se la paso a Densei último clip del vídeo que pasará con Densei y la he hecho afuera pero madre mía como se ha girado madre mía Densei como se ha girado bastante bueno el giro que ha hecho Densei ya estáis los dos primeros partidos de este mismo izquierdo en los dos primeros partidos solo dio una asistencia y en el otro partido que jugó DMCO metió dos goles y aquí tenemos a Densei cuatro partidos jugados dos goles una asistencia 80.000 monedas merece la pena hombre si necesitáis un héroe que sea de la Premier merece la pena por 80.000 monedas sí de extremo izquierdo ya habéis visto que la lia bastante porque es que baja mucho a defender alto en defensa tenéis que ponerle que no baja a defender ¿cómo se pone esto? le dais a L2 táctica personalizada ofensiva incluso se quedaba como defensa y lo tenía en ofensiva se quedaba como defensa lo tenía en ofensiva ponéis aquí Densei quedarse arriba vamos a poner aquí bajar a defender apoyo ofensivo básico por defecto que esto es lo que yo tenía yo tenía por defecto si ponéis bajar a defender va a bajar a defender 100% si ponéis por defecto es lo que tenga el jugador si el jugador tiene alto en defensa el jugador va a bajar a defender Densei tiene alto en defensa entonces aunque lo tuviese en defecto por defecto iba a bajar 100% a defender ¿por qué no lo he quitado? porque esta es la carta de Densei si tiene alto en defensa pues yo en la review lo voy a dejar como está si queréis que solamente ataque y que no se quede como defensa ya he visto que si se queda como defensa perdéis bastantes oportunidades ya que os leen el pase y además vuestra defensa va a subir a atacar si vuestra defensa la tela izquierda en esta posición tiene alto en ataque vuestra tela izquierda va a pasar a ser extremo y vuestra extremo va a pasar a ser defensa y la verdad que no os recomiendo eso le dais aquí al botón de R que es el joystick de la derecha queda hasta arriba y vuestro jugador se quedará vuestro jugador se queda arriba se quedará arriba y no bajará a defender yo lo dejé en apoyo defensivo por defecto y la verdad que como tiene alto en defensa pues la lió bastante y bueno chavales esta ha sido la review de Densei dale like suscribiros si no lo estáis y hasta chavales adiós